el tobillo ojalá y nuestros hijos también se hubieran caído del caballo y roto el tobillo y no te los tendrían que haber llevado a la guerra y no sabemos si el día de mañana los volveremos a ver el que se haya caído de tu hijo el caballo no fue algo malo fue algo bueno amén que es lo que te estoy queriendo para decir en esta para iniciar en esta noche hijo hija de dios muchas veces algunos problemas o dificultades que tú y yo vivimos las llamamos problemas pero a veces esas cosas malas dentro traen cosas muy buenas amén levanta tu mano derecha al cielo y repite conmigo no puedo llamar problema aquello que es una bendición nueva amén ahora ojo con esto en una ocasión había un niño que estaba jugando en el patio de su casa y entró corriendo a su casa y le dijo a su papá 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 se acaba de aparecer una nave voladora en el patio sacó un rayo y se llevó a mi abuelita eso es algo bueno o algo malo y en ese momento su papá le contesta depende hijo si se llevaron a la mamá de tu mamá no es algo bueno es algo buenísimo pero si se llevaron a mi mamá entonces es algo muy malo amén que es lo que te estoy queriendo decir muchas veces no suceden cosas buenas malas depende de cómo las veas tú interpretes tú o la percepción que tú tengas de lo que estás viviendo o lo que te está pasando repite conmigo señor jesús enséñanos a ver que aún en medio de nuestros problemas hay bendiciones que tú quieres darnos amén damos un fuerte aplauso al señor hoy el fundamento bíblico es primera de samuel capítulo 17 versos del 32 al 51 que dice así y dijo david a saúl no desmaye el corazón de ninguno a causa de él tu siervo irá y peleará contra este filisteo dijo saúl a david no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud david respondió a saúl tu siervo era pastor de ovejas de su padre y cuando veía un león un oso o un oso y tomaba algún cordero de la manada salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba fuese león fuese oso o fuese suegra a no eso no dice fuese león fuese oso tu siervo lo mataba y este sí este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del dios viviente añadió david ya ve que me ha librado de las garras de león y de las garras del oso él también me librará de la mano de este filisteo y dijo saúl a david ve y que ya ve esté contigo y saúl vistió a david con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de su coraza y ciñó david su espada sobre sus bostidos vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba y dijo david a saúl yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué y david echó de sí aquellas cosas y tomando su callado en mano escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el surrón que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo y el filisteo venía andando y acercándose a david y su escudero delante de él y cuando el filisteo miró y vio a david le tuvo en poco porque era un muchacho rubio y de buen parecer se llamaba ángel salguero amén tranquilos sigue la palabra y dijo el filisteo a david soy yo un perro para que vengas a mí con palos y maldijo a david por sus dioses y dijo luego el filisteo a david ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo entonces dijo david al filisteo tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina más yo vengo a ti en el nombre de llave de los ejércitos el dios de los escuadrones de israel a quien tú has provocado llave te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay dios en israel y sabrá toda esta congregación que ya ve nos salva con espada y con lanza porque de ya ves la batalla y él os entregará en nuestras manos y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó andar para ir al encuentro de david sabí david se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo y metiendo david su mano en la bolsa tomó de allí una piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra así venció david al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener david espada en su mano entonces corrió david y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza y cuando los filisteros vieron a su paladín muerto huyeron palabra de dios te alabamos señor levantamos nuestra mano derecha al cielo y repetimos padre en el nombre de jesús recibimos tu palabra y te pedimos que nos hables bendigas transformes y renueves para que así como maría escuchemos tu palabra meditemos tu palabra vivamos tu palabra y demos luz a tu palabra en el nombre de jesús amén un fuerte aplauso a la palabra de dios palabra viva palabra eficaz vamos a voltear a ver a la persona que está a un lado la vamos a tocar o tomar del hombro y le vamos a decir así si tú no quieres tu bendición échala para acá papá y si no tienes fe te presto tú no más pídeme que traje hasta para regalar amén ahora ojo con esto a mí me encanta este texto porque es demasiado bueno demasiado buenísimo y es el que nos va a nosotros a entender cómo dios se mueve en medio de los problemas que nosotros vivimos en nuestro día a día ahora quiero en esta noche iniciar con una pregunta que levante la mano quien nunca ha pasado un problema o quien no tiene problemas el día de hoy que levante la mano quien nunca ha pasado un problema o no tiene un problema el día de hoy que levante la mano ojo todos en la vida hemos pasado algún tipo de problema o dificultad porque porque los problemas forman parte de la vida si me voy a explicando ojo con esto muchas personas creen que por venir a la iglesia o venir a los grupos de oración mi vida va a ser color de rosa mis problemas se van a solucionar pero eso es una total mentira porque porque jesucristo nunca te prometió que al seguirle o creer en él tu vida iba a ser color de rosa tus problemas se iban a solucionar en un dos por tres es más cuando jesucristo tú lo sigues el prometió en el mundo tendréis aflicción pero ánimo yo he vencido al mundo quiero que entendamos este principio práctico y espiritual en la vida tendrás problemas creas en jesús o no creas en jesús vengas a la iglesia o no vengas a la iglesia hagas oración o no hagas oración tengas fe o no tengas fe tú tendrás problemas porque la vida es así y no se le puede hacer nada me voy explicando ahora repite conmigo los problemas son para solucionarse no para estarse quejando de ellos voltea a ver al de junto y dile apúntale papá a qué me refiero con esto la palabra de dios nos enseña que david era un pastor de ovejas el cual su papá isaín le dijo vete a llevarle de comer a tus hermanos que están peleando en la guerra y la palabra de dios nos enseña que los israelitas tenían días peleando con los filisteos entonces tenían días una y otra vez parándose al frente y había un filisteo que se llamaba goliad y todos los días goliad se paraba al frente y les gritaba a los filisteos que él iba a luchar contra ellos que mandaran uno de sus hombres y le dijo si ustedes me ganan nosotros vamos a ser sus siervos pero si yo les gano ustedes van a ser siervos de nosotros ojo con esto repita conmigo goliad todos los días se paraba frente al ejército amenazarlo ojo con este principio espiritual todos los días a tu vida saldrán todo tipo de problemas pero quiero que entendamos esto antes de que un problema se convierta en eso el problema lo que va a ser es angustiarte desesperarte amenazarte y va a ser que tú lo hagas más grande de lo que es ojo con este principio espiritual ojo era un solo hombre gigante si pero por las palabras que decía paralizaba y angustiaba a todo un ejército porque porque más que tenerle miedo por el tamaño o por quien era les daba miedo por las palabras que goliad decía ojo con este principio espiritual muchas veces tú y yo nos angustiamos ante un problema ante un gigante ante una situación y solemos hacer los más grandes de lo que son nos paralizamos nos angustiamos nos estresamos nos enfermamos nos tronamos las manos y quiero decirte esto no hay gigante que tan grande sea que no le puedas matar y cortar la cabeza amen pero sabes cuál es el problema muchas veces a ti y a mí nos pasa lo que al ejército se nos para el problema se nos para el gigante y nos quedamos paralizados delante de él y lo voy a decir con todo respeto y confianza chipote con sangre sea chico no sea grande yo no respondo habemos personas que nos quedamos paralizados frente al gigante ya vemos personas que al gigante le damos cuello amén voltea a ver al de junto y dile tú de los cuál de los dos seres pregúntale a la persona que está a un lado ojo con esto en este momento el ejército de israel está siendo amenazado por el gigante goliad y ellos todos los días tienen que escucharle y creerle al gigante que si pierden van a ser ellos los siervos ojo con esto los soldados ven en david ven en goliad un problema repita conmigo los soldados ven en goliad un problema pero david ven goliad una oportunidad ojo con este principio espiritual muchos de nosotros tenemos serios problemas ante los tenemos serios problemas ante las circunstancias o dificultades que vivimos en la vida a qué me refiero con esto porque porque todos en la vida tenemos problemas sí o no pero hay algunos que son más sagaces y llenos de fe que pueden ocupar sus problemas y convertirlas en oportunidades para salir adelante a qué me refiero con esto hay muchas personas que pueden decir ay es que está lloviendo ay es que me voy a mojar y tú sabes que ese tipo de personas donde quiera te las encuentras sí o no ya ven que hay de esas personas quejosas fatal se quejan que porque está lloviendo se quejan que porque hace calor se quejan que porque hace frío y ojo muchas veces tú y yo nos podemos estar quejando porque está lloviendo y no nos movemos porque nos vamos a mojar llega otro canijo que dice así tienes un problema pues yo te doy la solución y ese canijo se pone a vender sombrillas y con tu problema con tu desgracia él prospera y hace dinero amén o por ejemplo muchos de nosotros somos bien chillones ante los problemas de la vida y estamos chile 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 y andamos por aquí por allá chillando y llega otro canijo que tal vez ha pasado lo mismo que tú y dice yo sé lo que es estar chile y chile es por eso que mejor te vendo un pañuelo y ese canijo empieza a vender pañuelos a toda la gente chillona y mientras tú chillas él se hace rico y mientras tú chillas él prospera porque porque en tu desgracia él ve una oportunidad porque en aquello que tú no puedes él ve la oportunidad para triunfar prosperar y salir adelante quiero que entendamos esto detrás de todo problema hay una oportunidad para salir adelante en la vida ojo con esto que ningún soldado se aventara fue la oportunidad para David para vencer al gigante cortarle la cabeza y recibir las bendiciones que el rey tenía prometidas ojo con esto muchas veces en la vida tú y yo nos podemos quejar por lo mal que hacen las cosas las demás personas muchas veces que las demás personas hagan mal las cosas es tu ventaja porque porque si ellos las hacen mal tú las empezarás a hacer bien y prosperarás y avanzarás más de lo que ellos no han avanzado el problema es que muchos de nosotros nos quedamos atorados quejándonos paralizados angustiados y te lo voy a decir así la gente que tiene fe que tiene visión y que tiene confianza en el señor no se queda parado delante del problema al problema lo vence y le corta la cabeza amén dale un fuerte aplauso al señor ahora ojo con este principio espiritual cuando David llegó en ese momento vio que los soldados estaban ahí cuchicheando no esta mano quien se va a vender con el goliad no pues si está grandote a quien lo manden lo van a matar pero ya escuchaste que el rey prometió que al que lo mate lo va le va a bendecir le va a dar diferentes tributos diferentes premios y en ese momento quien iba llegando va llegando el David y le pregunta a los soldados bueno y que le van a dar a la persona que mate al gigante y en ese momento los soldados le empiezan a decir le van a dar tres cosas le van a dar una hija repita conmigo le van a dar la hija le van a dar riquezas y la casa de sus padres dejará de pagar impuestos y aparte le van a dar la cheyeng a cierto ojo con esto ojo el rey saúl le estaba prometiendo que al que matara a goliad le daba le iba a dar primero una hija segundo le iba a dar riquezas y tercero la casa de sus padres de quien venciera dejaría de pagar impuestos ojo con estas tres promesas porque son bien importantes ojo repita conmigo a David le iban a dar una hija ojo con este principio espiritual recuerda muy bien que David en este momento era un hombre joven guapo como este hombre no bendecido el punto era que David era joven cuando el rey prometió eso y un hombre joven que necesita una compañera ojo con esto como se alinean las promesas del rey David era joven y todo lo que hombre joven necesita es con quien pasar su vida construir y edificar y es por eso que el rey promete una compañera otra de las cosas que también prometen es riqueza que necesitaba David si estaba joven y apenas iba a empezar una vida riqueza necesitaba con que salir adelante y aparte una tercera promesa era que la casa de sus padres dejarían de pagar impuestos todo lo que una de las cosas que tú y yo necesitamos cuando prosperamos y crecemos es siempre nunca olvidarnos de donde venimos donde crecimos y honrar a nuestros padres amén ahora ojo con esto repita conmigo las promesas del rey eran de acuerdo a las necesidades más básicas de David quiero que entendamos este principio espiritual las promesas que Dios te hace a tu vida siempre van a ir de acuerdo a aquello por lo cual tú has orado clamado servido ayunado ido a misa eso que solamente conocen tú y el señor a David Dios el rey le prometió una hija dinero y que sus padres dejaran de pagar impuestos porque porque eso era lo que David necesitaba pero las promesas de Dios para ti van de acuerdo a aquello que tú has estado orando y pidiendo desde hace mucho tiempo eso que Dios sabe que tú necesitas eso que Dios sabe que es bueno para ti para tu casa y para tu familia me explico David necesitaba una esposa tal vez tú no necesitas una esposa pero tú lo que necesitas es abundancia y prosperidad sobre la mesa para sacar adelante a tu familia y la promesa de Dios tiene que ver con eso tal vez lo que tú necesitas no es prosperidad sobre la mesa sino aprender a tener un buen y mejor matrimonio y la bendición de Dios sobre tu vida tiene que ver con eso me voy a explicando pero quiero que entendamos esto entre lo que Dios te promete entre las bendiciones de Dios quiere darte siempre va a haber un gigante que tú tienes que vencer y te lo voy a decir así chipote con sangre sea chico sea grande no respondo muchas veces la bendición o promesa de Dios para tu vida es que estés bien con tu esposa estés bien en la casa estés bien con tu gente pero hay un gigante que se llama alcoholismo que no te deja vivir que no te deja estar bien y ese gigante tiene que ser vencido y a los gigantes se les corta la cabeza muchas veces lo que no nos deja estar bien en el matrimonio es el carácter de la es el gigante de la neurosis del mal modo del maltrato de las palabras de las humillaciones y ese gigante estorba para que tú puedas recibir la promesa de un matrimonio bendecido me voy explicando por ejemplo muchas veces tú y yo queremos la promesa de prosperidad y abundancia pero muchas veces tenemos un gigante que se llama deuda que se llama le pido a todo mundo prestado y después le pago y le debemos a cope los vecinos a compartamos a caja yanga a muchas financieras voltea a ver al de junto dile providencia se te olvida entonces muchas veces esos gigantes se llaman malos hábitos defectos de carácter o pecados ocultos y tenemos y se tienen que ser vencidos y se tienen que solucionar me voy a explicando levanta tu mano derecha al cielo y repite conmigo a los gigantes se les vence y se les corta la cabeza le damos un fuerte aplauso al señor ahora repita conmigo benditos goleadas que nos sacan de nuestra zona de confort ojo ojo con esto a mí me gusta porque la escritura nos enseña que david era pastor de ovejas y el área o el campo de trabajo de david no era la batalla era la pradera amén entonces la escritura nos enseña que su papá lo manda a dejar de comer a sus hermanos y todavía dice échales un ojo casi casi para ver si no se han muerto no para ver si ustedes están vivos entonces david llega les da de comer y en ese momento se da cuenta que nadie se quiere poner a pelear con goleadas me explico ahora quiero que entendamos esto david para poder recibir las bendiciones tiene que salir de su zona de confort ojo david aunque era pastor tuvo que ponerse a pelear como un soldado david tuvo que salir de la zona de la pradera para empezar a trabajar y caminar en el campo de batalla te lo voy a decir así hijo hija de dios tú no esperes que dios te bendiga si dios te prospere si no quieres salir de la zona de confort mismo en la que vives todos los días si me voy explicando por qué porque muchos queremos que dios nos bendiga y nos prospere pero no queremos pararnos temprano no queremos ahorrar no queremos invertir no queremos chambear no queremos hacerle o echarle ganas a la vida o por ejemplo muchos de nosotros hay señor yo quiero que me ocupes para predicar la palabra para orar por los enfermos pero nunca te paras en el santísimo nunca lees la escritura nunca estás en oración así cuando caramba el señor te va a ocupar te va a bendecir y te lo voy a decir así ojo si nosotros seguimos en nuestra zona de confort usted nunca recibirá las bendiciones porque las bendiciones no están en la zona de confort las bendiciones están en el campo de batalla va de nuevo las bendiciones no están en la zona de confort las bendiciones están en el campo de batalla me voy explicando ojo para recibir las bendiciones de dios usted tiene que pelear en la vida ojo me voy explicando ahora dios quiere ser dios quiere bendecirte pero de que vas a tener que pelear con el gigante vas a tener que pelear muchas veces la gente cree que andar en el camino del señor es como que andar uy yo casi casi su agua bendita yo camino sobre las nubes puro amén hermano puro aleluya ojo si la misma escritura dice revístanse de la armadura de dios me voy explicando entonces quiere decir que muchos de nosotros tenemos que ser soldados espirituales ahora ojo con esto repita conmigo la palabra discípulo significa disciplina disciplina ojo con esto habemos un montón de discípulos de jesús bien flojos bien irresponsables bien chambotas bien desalineados bien flojos me voy explicando y quiero que entendamos esto si nosotros vamos a hacer de los flojos en la chamba de los que no le echan ganas a la vida no podemos llamarnos discípulos de jesús porque la expresión discípulo significa estar en disciplina y te lo voy a decir así muchos de nosotros podemos decir ay a mí me hubiera gustado estar en el tiempo de jesús para que jesucristo hubiera sido mi maestro yo iba a ser mejor que pedro y que todos los demás pero quiero que entendamos esto si nosotros hubiéramos estado en el tiempo de jesús no le íbamos a aguantar el ritmo jesucristo es y ha sido el maestro más duro y más disciplinado que ha existido sobre la paz de la tierra porque porque jesucristo dice quien pone la mano en el arado y voltea hacia atrás no es digno de ser mi discípulo que los muertos se entierren a sus muertos ojo con esto muchas veces en los como somos en los grupos los católicos hay hermanos si quieres ven cuando puedas vienes si puedes me eches la mano si vas a estar desocupado vienes al servicio o si tienes tiempo vienes al tema vienes al grupo vienes a la oración ojo jesucristo realmente era disciplinado me explico imagínate a no viniste hoy el que sigue alguien que quiera me voy explicando porque porque realmente jesucristo era muy duro muy disciplinado por eso muchos lo dejaban muchos se iban y ojo con esto si nosotros en la vida nos mantenemos en la zona de confort difícilmente recibiremos las bendiciones de dios porque las bendiciones de dios no están en la zona de confort están en la zona de batalla amén voltea a ver al dejunto tócale el hombro y dile a ver si por el amor de dios ya sales de la zona de confort ahora repita conmigo los problemas en la vida sacan lo mejor de nosotros muchas veces nosotros le huimos a los problemas si o no o sea que decimos entre menos problemas tenga mejor yo me la quiero llevar una vida tranquila una vida despreocupada una vida relax una vida chévere y quiero que entendamos esto los problemas muchas veces o la mayoría de las veces son muy buenos porque porque nos ayudan a desarrollarnos nos ayudan a crecer como personas mucho ojo con esto muchas personas dicen es que tienes que madurar si o no pero hay personas que tienen 50 60 70 años que siguen siendo inmaduras siguen siendo irresponsables muchas veces están grandes de edad están grandes de tamaño pero tienen mentalidad de chiquillo si o no porque porque la edad o cumplir años no te da madurez lo que te da madurez es las responsabilidades y circunstancias que tú afrontas afrontas y los retos de cada día me voy explicando los retos los problemas las circunstancias las cosas que vives la soledad que pasa las circunstancias que te duelen son esas las que hacen un cambio en tu vida y te ayudan a ser más mejor persona te hacen más humilde te hacen más más maduro más responsable más centrado voltea a ver al dejunto tócale el hombro y dile si quieres ser más maduro te vamos a mandar más problemitas te pongo un ejemplo ponga un hombre ponga un hombre que tenga 35 40 años viviendo todavía en la casa de su mamá te pregunto yo tendrá la madurez y el carácter para sacar adelante de forma estable a una familia tal vez sí pero le va a costar un montón porque porque está acostumbrado a pararse a las 11 de la mañana está acostumbrado a no pagar luz no pagar agua no pagar servicios y aparte está acostumbrado a que nadie le exija que nadie le grita puede llegar a la hora que quiere pero cuando tú ya estás en una familia en una casa te tienes que parar temprano tienes que pagar pendientes deudas alistar a los niños llevarlos a la casa porque porque son esas circunstancias las que a ti y a mí nos hacen madurar ojo con esto repita conmigo muchos problemas en la vida sacan lo mejor de nosotros mismos te lo voy a decir así Dios no está para nada interesado en que te la lleves leve Dios está interesado en que estés bajo una palmera en una maca y un coco Dios está interesado en forjar tu carácter me explico y ojo por ejemplo cuando tú agarras una naranja qué es lo más sabroso de la naranja lo que está fuera lo que está dentro pero para comértelo de adentro disfrutarlo de adentro que le tienes que hacer a la naranja ojo con esto muchas veces para que Dios saque lo mejor que hay en ti te va a tener que pelar me voy explicando y ese pelar tiene que ver a veces con estar en lugares circunstancias o situaciones que no te gustan pero esos lugares circunstancias o situaciones sacarán lo mejor que hay en ti por ejemplo llegas a la casa en la noche te vas a lavar los dientes agarras una pasta de dientes nueva y tú llegas y tú llegas y le dices a la pasta a ver pasta salte y caite aquí en el cepillo qué le tienes que hacer qué le tienes que hacer apretar exprimir aplastar apachurrar ojo con esto muchas veces lo que vives lo que te pasa lo que te duele lo que no te gusta ha sido mandado simplemente para sacar lo mejor que hay en ti y no hay otra forma simplemente es metiendo presión amén dale un fuerte aplauso al señor voltea a ver al de junto y dile con razón manito y yo que me andaba queje y queje dígale por favor me acompañas Kike ahora ojo con esto la palabra de Dios nos enseña que David en realidad David era chaparrito los chaparritos somos bendecidos pues me tengo que echar porras yo solo en este momento en este momento David es un joven y Goliat es un hombre adulto David es chaparrito Goliat es un gigante David está guapo Goliat está feo bueno no dice que Goliat estuviera feo pero David si era guapo porque la escritura dice era rubio y de buen parecer así somos nosotros los hombres ahora ojo con esta expresión y cuando David se va a pelear con el gigante habla con el rey Saúl y el rey Saúl le dice no lo vas a vencer porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra experimentado desde su juventud amén ojo Goliat había empezado a pelear desde muy joven y había ganado sus batallas entonces Goliat había crecido como hombre de guerra era poderoso temido famoso valioso en toda la zona de donde vivía porque le conocían amén y en ese momento ojo Goliat está en este nivel y en ese momento llega David que está como por acá repita conmigo Goliat nivel alto y David apenas estaba empezando le pregunto yo es un problemón si o no si ahora David se enfrenta a Goliat lo mata y lo vence Goliat se encontraba en este nivel y David en este nivel Goliat era famoso poderoso temido en todo el lugar y por los demás naciones y pueblos porque era peleador desde su juventud y este era nuevo me explico entonces David lo mata y todo lo que había crecido sido temido y sido famoso en todos los lugares pasa ahora a David me voy explicando ojo Goliat de este tamaño David lo vence y todo lo que había ganado prosperado Goliat en años pasa ahora a David amén que es lo que te estoy queriendo decir lo que te estoy queriendo decir es que muchas veces Dios permite que tu problema sea grande porque así de grande será tu bendición me voy explicando o sea tienes que aprender a ver los problemas de otra manera si son problemas chiquitos bendiciones chiquitas pero entre más grande esté la bronca quiere decir que más grande será tu bendición me voy explicando ahora en este momento todo lo que había ganado Goliat durante años de trabajo pelea y esfuerzo pasa en ese momento a David ojo con esto quien era el famoso Goliat pero cuando David lo mata ahora quien es el famoso quien era el temido antes pero cuando David lo mata ahora quien es el temido David ahora quien era el experimentado en guerra Goliat pero cuando David lo mata quien es el campeón ahora David ojo con esto ojo con esto hoy en día en las empresas a quienes mejor les pagan son a las personas que mejor saben resolver problemas hoy en día quien mejor gana allá afuera en las empresas es quien mejor y más grandes problemas resuelve son las mejores pagadas las mejores contratadas ¿sabes por qué? porque las personas a las que les dices tienes que hacerme esto de A a la Z y nada más hace eso es un voy a utilizarlo así es un cartucho que puedes cambiar por cualquier otra persona pero cuando tú en tu empresa tienes alguien que si hay un problema lo soluciona es emprendedor de iniciativa que no necesita del patrón que no necesita que estén echándole ojo para resolver problemas para hacer las cosas para solucionar los pendientes son los más valorados los mejor pagados y los mejores peleados ¿por qué? porque así como resuelven sus problemas son igual de valorados y ojo te lo voy a decir así del tamaño de los problemas que resuelven así de ese tamaño es lo que ganan va de nuevo así del tamaño de los problemas que resuelven es el tamaño de lo que ganan te lo voy a decir así si tú o tú y yo nos quedamos en la etapa de que alguien más me lo resuelva me atoro no sé en ese nivel de bendición te vas a quedar pero si tú eres alguien que los problemas los veo como oportunidades que todo problema traslleva una bendición que todo gigante trae bendiciones oportunidades nuevas lo que había atrás de ese gigante será de bendición para mí amén le damos un fuerte aplauso al Señor ahora muchos de nosotros como te lo decía hace rato somos expertos o nos gusta estar huyendo de los problemas no estoy diciendo que te metas en problema lo tonto estoy hablando de esos problemas que son tuyos no son para alguien más son para ti tú los tienes que solucionar ahora ¿sabes algo que me gusta o algo muy positivo en los problemas que llegamos a vivir? repita conmigo la presión produce devoción ¿sabes por qué? porque cuando tenemos una bronca nos sale lo católico nos sale la fe nos sale la oración te voy a poner no tienes ningún problema llegas 8 y cuarto tienes un bronco no estás aquí desde 7 y cuarto órale aquí va a empezar la oración levanten las manos ¿por qué? tienes un bronconón ahí voltea a ver al de junto y dile te hablan a ti que siempre llega retarde común denominador de nosotros los católicos voy a misa cuando me nace voy a misa o voy a la oración cuando tengo una bronca cuando me aprieta el calcetín cuando las cosas no van bien no hay chamba está mal el matrimonio un hijo se me está volviendo drogo drogadicto la chamaca ya me salió embarazada y ahí salgo corriendo al señor ay señor por favor ayúdame ¿por qué? porque muchas veces los problemas son tan buenos que hasta a buscar a buscar al señor te ayudan te lo voy a decir así ahí te va la mayoría de los que estamos aquí vinimos no porque nos invitaron no porque nos vimos en un volante en la calle en la iglesia o porque te apareció en facebook vinimos invitados por los bronconones que teníamos ese es el mejor invitador ese es el mejor cuál ese es el mejor marketing me explico ah no que a mí me llevó mi hermana a mí me invitó mi comadre mi suegra a mí me invitó mi compadre mi hermano ah que yo vine porque lo vi en el facebook ¿cuál? a ti te trajeron los problemas tu matrimonio ya se iba a romper y mira problemita te dijo a ver siéntate hasta adelante porque eso sí cuando tenemos broncas buenas hasta adelante para que me caiga más bendición ¿por qué? porque así como te sientas hasta adelante así está la bronca voltea a ver al de junto y dile te vieron cuando llegaste al grupo ah pero ya me la empiezo a llevar relax ya ni atención pongo ya cuando todo está muy bien ya no me aprieta el calcetín estoy platicando allá atrás estoy en el celular no estoy tirando estoy desglosando el mensaje ojo de verdad y no estoy diciendo que está mal se vale Jesucristo vino por los perdidos por los enfermos que tienen ellos un problema están enfermos están perdidos están mal a eso vino o sea está muy bien está muy bien que en medio de tus problemas lo busques a él porque es el único que va a poder ayudarte de verdad hace muchos años soy chamaco pero estaba yo más chamaco yo tuve muchos problemas de joven de alcoholismo y drogadicción yo sé que no se me notan ¿no? chulada finura el punto es que viví mucha tristeza mucha soledad muchos problemas de todo tipo familiares económicos internos en mi corazón yo ya no tenía ganas de vivir de verdad ya no tenía ganas de seguir y el día en el día más triste y más oscuro de mi vida fue la primera vez que yo con humildad oré y le dije al señor ni le decía yo señor yo nada más dije así no te conozco no sé quién eres ni siquiera sé si existas tampoco se hace oración lo único que sí sé sí sé es que ya no quiero vivir igual te entrego mi vida te entrego mi corazón y ese día el señor me acompañó me abrazó me perdonó me levantó y desde ese día hasta el día de hoy nunca he dejado de ver su misericordia su amor su gracia ¿por qué? porque cuando más problemas tuve el señor fue mi amparo y mi refugio y en el peor día de mi vida se convirtió en el mejor de mi vida va de nuevo el peor día de mi vida se convirtió en el mejor y te lo voy a decir así después de tantos años de todo lo que ha hecho el señor por mí en algunas ocasiones yo le he dicho señor yo le he dicho al señor señor yo te doy gracias porque sufrí porque caí porque me perdí porque lloré porque tú que ganas de morirme te doy gracias porque si no fuera por esa drogadicción soledad y tristeza jamás te hubiera conocido benditos problemas bendita enfermedad bendita tristeza bendita soledad benditas broncas que me hicieron levantar las manos al cielo y mi mirada y me dio la oportunidad de conocerte tan joven déjate de estarte quejando de lo que vives de lo que pasas si ese problema te está acercando a Dios que bien si en ese problema enfermedad problema familiar problema de matrimonio estás conociendo más a Dios benditos problemas porque estás encontrando la joya o el tesoro más importante en tu vida y los problemas que te tienes el día de hoy se solucionarán y en los que vengan Él siempre estará contigo amén dale un fuerte aplauso al Señor repita conmigo después de mi mayor aflicción vendrá mi mayor bendición amén ahora repita conmigo mi problema mi problema me hace candidato a un milagro si tú te das cuenta como te lo decía hace rato muchas de las personas que se encontraron con Jesús que tenían problema físico familiar un muerto un demonio hambre pero todos tenían un problema ¿por qué? porque muchas veces es un problema lo que hace es que tú puedas ser testigo de la gloria de Dios por ejemplo en las bodas de Canaán el vino se acabó y si el vino se acabó se acabó la fiesta ¿qué qué? excelente ¿qué había? ¿qué pasó? ¿se acabó el problema sí o no? pero que se haya acabado el vino fue lo mejor ¿por qué? porque vieron la mano la gracia y el poder de Dios en el desierto no tenían para comer y no tenían que comer fue lo mejor porque vieron el poder multiplicador del Señor cuando se estaban ahogando en el mar que los vientos los estaban hundiendo y las aguas Jesucristo se levanta reprende los vientos reprende al mar y que se estuvieran hundiendo les dio la oportunidad de ver que para Dios no hay nada imposible ¿me explico? ¿qué es lo que te estoy queriendo decir? ese problema o esa circunstancia te hace un buen candidato para ver de primera mano que para Dios no hay nada imposible y tal vez el día de hoy estás con un matrimonio fracturado familia economía enfermedad o circunstancia pónsele en las manos del Señor clámale dile Señor te necesito clama al cielo y el Señor obrará un milagro en tu vida ¿por qué? porque tienes necesidad te lo voy a decir así cuando muchas veces tú vas a la sala de emergencias yo lo he visto me ha tocado vivir ¿no? como este hombre este hombre hace como dos meses casi se muere ¿no? porque le iban a reventar de la pena y me da risa que ese día decía canijo me tuvieron no sé cuánto cuántas horas te tuvieron ahí ¿cuántas? 12 horas en camilla 12 horas en camilla listo para operarlo llegaba alguien más grave y tú ¿a quién crees que pasaban? y este se quedaba así de me toca falto yo cortenle óchene ¿por qué? porque el problema del que acababa de venir era más grave ¿qué es lo que te estoy queriendo decir? así como es de grave tu problema así de grande será tu milagro y aunque haya otros que estaban diciendo Señor bendice tú llegas con tu problemón y se me urge más este levántalo sánalo restáuralo prosperalo porque así como es de grande tu problema será de grande tu milagro ¿amén? dale un fuerte aplauso al Señor ay perdón Rosa te pisé ahora la escritura dice me encanta a mí siempre me ha encantado la vida de David la escritura dice que que David llega y se enfrenta al gigante toma unas piedras su onda y el gigante viene para con él y en ese momento David toma una piedra se la avienta y le pega en la frente ¿dónde le pega? en la frente ahora te pregunto si a ti te pega una piedra en la frente ¿hacia dónde tendrías que caer por lógica? ¿hacia dónde? y la escritura dice que Goliat cayó hacia pero tenía que caer pero cayó pero tenía que caer ojo lógicamente si te pegan en la frente tienes que caer hacia atrás golpe pero la escritura dice que a Goliat le pegaron en la frente cayó hacia adelante no es doctrina y no lo dice la Biblia pero yo quiero pensar imaginar y suponer que no fue la piedra la que lo mató fue la mano de Dios que lo aplastó David lo único que tuvo que hacer fue tirar la piedra en fe creerle al Señor que aunque todo gigante problema y circunstancia el de arriba respalda el de arriba bendice el de arriba acompaña el de arriba cuida y cuando David avienta la piedra cuando avienta la piedra la mano del gigante de gigantes aplasta a Goliat muchas veces no es usted quien va a resolver el problema es él pero tú necesitas lanzar la piedra lanzar la piedra que es levantarte en fe y saber que el Señor te va a bendecir levantarte en fe muchas veces es pararte temprano e ir a trabajar y cuando tú te vas a trabajar el Señor empieza a hacer los conectes el Señor te manda clientes el Señor te abre puertas el Señor te manda proveedores y el Señor empieza a hacer lo que tú no puedes hacer pero lo que Dios quiere ver es que tú te muevas en fe que tú te levantes delante del gigante que agarres la piedra y a un chiquito chaparrito le avientes la piedra a ese problema porque te lo voy a decir así muchas veces no eres tú quien va a solucionar el problema es él pero a ti te toca moverte levantarte en fe amén dale un fuerte aplauso al Señor esta me encantó ya nada más para terminar ojo cuando David iba a pelear con Goliat Goliat venía con espada porque fue con su espada que le cortaron la cabeza si o no y en ese momento Saúl le da su armadura y le da su lanza si o no ahora repita conmigo Saúl peleaba con lanza Goliat con espada pero David peleaba con fe ojo los problemas Goliat los solucionaba con su espada los problemas Saúl con su lanza pero David lo solucionaba creyendo confiando teniendo fe en el Señor que es lo que te estoy queriendo decir el recurso más importante que tú tienes no es tu trabajo tus conectes tus amigos el banco cuánto ganes o a qué te dedicas cuánto sepas o cuánto puedas tu mayor recurso es en quién crees en quién has confiado en quién has puesto tu esperanza amén ¿por qué? porque el día de mañana tal vez pierdas el trabajo tal vez pierdas tu dinero tal vez te cierren las puertas tengas problemas con diferentes amistades pero después después de que pierdas todo lo que tú tienes o lo que tú puedes va a haber uno que va a permanecer que va a seguir que va a estar y ese es el Señor Jesucristo amén dale un fuerte aplauso al Señor nos ponemos de pie en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén cerramos un momento nuestros ojos hoy en esta noche Padre en el nombre de Jesús damos gracias por tu palabra y por tu presencia y hoy en esta noche hemos aprendido que la vida siempre habrá problemas dificultades y malos momentos mas tú nunca nos prometiste que al estar contigo sería llevar una vida color de rosa lo que tú si prometiste es que estarías con nosotros siempre en todo momento y en todo lugar te pido perdón porque muchas veces ante los problemas o circunstancias de la vida me ahogo en un vaso de agua me quejo me desespero cuando muchos de esos problemas detrás traen una gran bendición yo sé muy bien que tú estás consciente de mis necesidades de lo que anhelo de lo que más necesito en mi casa matrimonio y familia pero muchas veces no he querido pelear no he querido salir adelante no he querido salir de mi zona de confort te pido perdón por quejarme de mis problemas no levantarme en fe a luchar contigo y creyendo en tu palabra te pido perdón señor porque muchas de esos problemas circunstancias lo único que querían era desarrollarme hacerme crecer hacerme madurar tener más fe hacerme más humilde pero hoy en esta noche yo te pido que me acompañes para que en todo momento circunstancia dificultad pueda ver las cosas como tú las ves pueda creer que aunque sea muy dura la batalla tú me darás la victoria y que muchos problemas que tú me mandas es para sacar lo mejor de mí como esposo como esposa como padre como hijo como servidor como hijo tuyo señor hoy en esta noche hijo de Dios si tal vez estás pasando un problema dificultad hay problemas en el matrimonio hay problemas en tu familia hay problemas económicos o una enfermedad yo te invito a que en esta noche en oración le digas al señor señor tú sabes muy bien que muchas veces no me acercaba a ti no pasaba tiempo contigo te ponía atención y aunque este problema no me tiene contento me siento triste solo me desespero si este problema me acerca a ti me ayuda a conocerte más pues te doy gracias por él ayúdame a verlo de manera diferente de la forma en la cual tú lo ves y que este problema ayúdame a entender que este problema no es para quedarme tirado en el piso sino que este problema es la música no es para quedarme tirado a mi la música es que este problema es Gracias.